... las siglas INE, I-N-E. Instituto Nacional de Estadística. ¡Es correcto! Primer escalón que subimos en esta tarde. Angie. ¿Qué equipo ha ganado la Liga 2020-2021? El Atlético de Madrid. El Atleti. Es que soy del Madrid, pero bueno, también me gusta el Atleti. Bueno, porque somos madrileñistas. Eso es. Sube el escalón. Muy bien. Muy reciente. ¿Qué madrileño lanzó un disco titulado Wendolin en 1970? ¿Puede repetírmelo, por favor? ¿Qué cantante lanzó una canción llamada Wendolin en el año 1970? Y es madrileño, ¿has dicho? Sí. Sabina. No. No. Y además nos representó en el Festival de Eurovisión con esa canción Wendolin. La cantó Julio Iglesias. Y a pesar que estás lejos, lejos de mí, dile adiós a los 9.200 euros. Y 200 euros que a lo mejor, por tercer día, pueden ser tuyos. ¿Cuándo llevan tilde las palabras esdrújulas? ¿Cuándo llevan tilde? Siempre. Es correcto. Subamos con fuerza ese escalón. Pues ya está, claro que sí. Partier. Según la RAE, ¿cómo se denomina la inflamación de la vejiga? Tiene que acabar en itis. Así que... Bueno o no. Dilo. Infección de vejiga. Sí. Cuando tenemos una infección de vejiga, a eso se le llama... No me sale ahora. Peritonitis. No es correcto. Cistitis. Cistitis, claro. ¿Lo sabías? Claro que lo sabía. Te ha sido otra parte del cuerpo. Un poquito más ahí. Ay, señor. Angie. Vamos. Seguimos con esta pregunta. Alejandro Amenábar se crió en Madrid, pero ¿en qué país nació? Estados Unidos. No, nació en América, pero más al sur. En Chile. Vino a Madrid con tan solo un añito. Vamos con la siguiente. Vamos allá. Al lío. ¿Quién dio voz por primera vez a Mickey Mouse? ¿Walt Disney? ¡Correcto, su creador, Walt Disney! El añito que nos va acercando a la cúspide. El bote ya no, pero los 200 euros puede ser de cualquiera de los dos. Angie. ¿En qué país está la ciudad de Cracovia? ¿Croacia? No, te sonaba por lo de Cracocroa. No, está en Polonia. La bellísima ciudad. ¿Vamos? Vamos a por ello. ¿Cómo se denomina a la ciencia que estudia a los microorganismos u organismos microscópicos? ¿Puede repetírmela, por favor? Cómo no. ¿Cómo se denomina a la ciencia que estudia a los microorganismos u organismos microscópicos? ¿Microbiología? Es correcto. Un saltito más, Angie. ¿Qué te estás quedando atrás? Venga, concéntrate y tranquila, ¿eh? ¿Cuántos grados tiene un ángulo llano? Vale. Un ángulo llano tiene 180 grados. Y eso es correcto. Pues ya está. ¿Puedes subir? Todos tirando de los libros de texto del Jorge Moguehan. A ver, continuamos. ¿Quién escribió la novela inglesa Robinson Crusoe? ¿Swift? No. Daniel Defoe, publicada en el año 1719. Angie. Vamos. ¿Cómo se denomina el miedo a volar? Aerofobia. Pues te voy a decir una cosa. Es correcto. Subimos un peldañito más. Estamos a uno de conseguir esos 200 euros. Atención. ¿En qué localidad madrileña está ubicado el monumento a Andrés Torrejón? En Alcorcón ya te digo que no, porque no voy a decir Aranjuez. No. No, no. No sé. Está en Móstoles. Anda, pues está cerquita. Fue uno de sus alcaldes. Pues voy a visitarlo. Un hombre ilustre, que hizo mucho además por... ¿Por qué no? Angie, puedes subir el quinto escalón. ¿Sabes lo que eso significa? Que te llevarías 200 euros. Que no está nada mal. Nada mal. Ahí va la pregunta. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Me la sé. Me la sé. George Washington. ¿Estás cantando, Victoria, muy pronto? ¿Estás segura? 100%. ¿Segura, segura, segura? 100%. ¿Te digo la respuesta? Dímela. George Washington. Sí, correcto. 200 euros que te llevas este viernes. Va a ser un viernes diferente. ¿Es diferente? ¡Esté!